Hola que tal amigos del Seminario de Garden de Arquivades de León, nos encontramos camino al monasterio aquí en San Miguel de Allende, del monasterio de Nuestra Señora de Soledad, donde están los monjes benedictinos. Ale, que tal, que milagro, otra vez coincidimos en las grabaciones. Sí, verdad, Panchete, mucho gusto otra vez, un placer convivir contigo, hacer esta nota juntos. Pues bueno, sí, como lo dijo Panchote, estamos aquí y vamos rumbo a la casa de los benedictinos y esperamos que les guste, vamos a conocer y pues a ver qué sorpresas nos deparan. Así es que ya lo saben, prendan la grabadora, compartanlo en sus redes, estamos aquí desde San Miguel de Allende, llevando para ustedes esta edición especial del mes de la leyenda negra. ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Amigos de Gaudium, amigos de la que hoy es de León, nos encontramos ya al interior del monasterio de Nuestra Señora de la Soledad, nos encontramos con el hermano Elías. Hermano Elías, muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. ¿Nos puedes platicar un poquito de dónde estamos, qué es lo que hacen aquí? Seguro, mira, estamos en el monasterio de Nuestra Señora de la Soledad, aquí cerquita de Totonilco, en Guanajuato. Somos un monasterio de la Orden de San Benito, de vida contemplativa. Esto quiere decir que nuestra principal actividad dentro del marco de la vida monástica es la oración interna en la comunidad y junto con eso también el trabajo y la vida comunitaria, así a grandes rasgos. ¿Cuáles son las actividades que hacen aquí? Mira, nosotros así nos separamos a las 4 de la mañana para comenzar oración, hacer el oficio divino, que es la oración litúrgica de la iglesia, que lo hacemos 7 veces durante el día, distribuido en distintos momentos del día. Aparte de eso, tenemos intervalos donde hacemos momentos de trabajo, momentos de estudio, momentos de vida comunitaria y también momentos personales de descanso, así cada uno. Entonces, en ese desarrollo sí se van haciendo todas las jornadas y tenemos un horario que seguimos todos los días. Para las personas que no saben, puesto que en la Arquidia desde León solamente tenemos monasterios de vida consagrada femenil, ¿dista mucho, es igual un monasterio masculino, un monasterio femenino? Bueno, siempre hay algunas diferencias, sobre todo, más que de masculino a femenino, de las órdenes y las congregaciones. Nuestra orden es la Orden de San Benito y todas las otras órdenes también tienen algo similar, pero siempre encontrarás algunas diferencias, sobre todo en los carismas propios de cada orden, de cómo desarrollan su espiritualidad dentro de su propio ámbito. Ok, bueno, platíquenos un poquito más acerca de la Orden de San Benito. Bueno, la Orden de San Benito la fundó nuestro padre San Benito, él nació en el año 480, murió por ahí en el 547. Primero, no fundó propiamente una orden, sino que escribió una regla, y a partir de esa regla, que es la que está vigente y los monasterios actualmente seguimos tratándola de observar, con el tiempo se fue configurando lo que es una orden, que en nuestro caso la Orden de San Benito es más bien una confederación benedictina, donde todos los monasterios están agrupados bajo un abad, que ese abad nos representa ante la Santa Sede, y hay monasterios distribuidos en todo el mundo. San Benito, entonces, al escribir esta regla, en un tiempo posterior a él, San Benito de Aniano, otro monje benedictino, fue el que logró que la regla de San Benito fuera como más institucionalizada en el monacato de Europa, porque ya había monasterios antes de San Benito, pero con otras reglas, otras formas de vida, y la regla de San Benito como que unificó todas las formas de vida monástica de su tiempo. ¿Cuántos monjes actualmente se encuentran aquí? Somos nueve monjes en este monasterio actualmente. ¿De ellos cuántos son sacerdotes? Ahorita solamente tenemos un solo sacerdote, y el resto somos hermanos en distintas etapas de formación. A eso iba, ¿cuánto tiempo lleva una persona ser monje? Bueno, ser monje toda tu vida, porque serás monje ya hasta el día que te mueres, realmente, porque hay muchos monjes que después de 20, 25, hasta 30 años o más, han salido de los monasterios, entonces la meta es llegar hasta el día de tu muerte siendo monje. Entonces, pero como etapas de formación es seis meses de aspirantado previos a la primera etapa, que es el postulantado, que dura un año, noviciado, que dura dos años, juniorado, que dura tres años, pero puede extenderse hasta nueve años, depende del proceso de maduración de cada hermano, y ya después de esos tres años, o puede ser más, se hacen los votos solemnes, y de ahí en adelante se le conoce algo que en la iglesia es muy conocido como la formación permanente, donde cada monje se esfuerza por seguir en su formación personal. ¿Usted cuánto tiempo lleva ya? Yo aquí 18 años. 18 años. ¿Cómo es que llega la Orden de San Benito aquí a San Miguel de Allende? Aquí a San Miguel de Allende, bueno, nuestro padre, primer monje que vivió aquí en este lugar, fue un monje ermitaño, los ermitaños son monjes, pero que viven totalmente solos. Él venía de un monasterio de Estados Unidos, la abadía de Cristo en el desierto que está en Nuevo México, y él vivió aquí cerca de 11 años solo como monje ermitaño. A raíz de su muerte, esta propiedad quedó sin habitar, entonces la abadía de Cristo en el desierto mandó a otro monje para cuidar un poco, y junto con él se unieron otros dos monjes que estaban ya aquí en otro monasterio en México, en otra abadía que se llama la abadía del Tepeyac, que está en Estado de México. Entonces, dos de ahí se vinieron aquí, y ellos tres ya empezaron a hacer una comunidad monástica, cenobítica. Cenobítica quiere decir cuando ya hay un grupo de varios monjes viviendo juntos, no solamente uno solo como el ermitaño. ¿Cuántos monasterios de San Benito hay aquí en México? Mira, estamos nosotros y hay un monasterio en Cuernavaca, tanto de varones, otro de mujeres, hay la abadía del Tepeyac que está en Estado de México, hay otro monasterio de reciente fundación en Chiapas, otro monasterio en Veracruz, tanto de varones, otro de mujeres, y hay dos monasterios de la orden cisterciense, que es una orden derivada de la nuestra, una reforma benedictina, que hay dos monasterios también, uno de varones, uno de mujeres, están en el Estado de Michoacán. No, ya, chácale la cuenta y son los que estamos... Te voy a preguntar, ¿qué significa para ti, hermano Elías, que ustedes son de los monasterios que traen la línea del fundador original de esta regla de San Benito? ¿Qué significa para ustedes estar en esta mística? Pues, es primero un regalo de Dios, el carisma para cualquier orden, es un regalo de Dios que una persona pueda tener este carisma, y es un compromiso grande, al mismo tiempo es un valor que creo que, pues, el monacato es muy reconocido, más en otros países como en Europa, que tiene siglos de tradición, en México el monacato tiene, pues, unos 70, 80 años, o sea, de reciente inserción en México, pero es un valor muy grande, que uno como persona, pues, lo asume con un gran gozo, y también con un gran reto, porque implica, pues, un esfuerzo de realmente madurar en este carisma, ¿no? Hermano, bueno, desde que llegamos me di cuenta que tiene como un anillo. Ah, sí, mira, este anillo es el anillo que nosotros, nosotros nos dan cuando somos los votos solemnes, como yo ya hice votos solemnes, dentro de este anillo, está mi nombre y la fecha en la que hice, mis votos solemnes. Esto es algo propio de este monasterio, no en todos los monasterios hay esta costumbre, hay algunos que no tienen este, pero nosotros, y es un decenario, es la cruz con los diez cuentas, de un misterio, de Rosario de la Virgen, porque todos nosotros en este monasterio, hacemos una consideración personal a la Virgen María. Ok. Ya lo saben, amigos, que si les está gustando el programa, denle like, compártanlo. Continuamos. ¿Qué tal, amigos del Semanario Gaudium? Gracias por acompañarnos, estamos aquí con... Lourdes Rodríguez, gerente de Caritas. Hola, Lourdes. ¿Qué nos tiene Caritas para este buen fin? Pues, en el bazar, hemos preparado muchas promociones, para todos ustedes. Y, si están interesados, ¿dónde pueden localizarlos? Es en el Centro del León, en la avenida Emiliano Zapata, 420. Gracias. Bien, amigos, ya lo saben, si les interesa adquirir algún producto aquí en Caritas, no duden en acercarse. Vamos a estar desde este jueves, viernes, sábado y domingo, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, y sábado y domingo, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Los esperamos. No se lo pierdan. Y, pues, continuando con este recorrido, ahora nos encontramos con... Fanny. Fanny. Fanny, ¿cuál es tu labor aquí dentro de Caritas? Aquí soy colaboradora, soy la coordinadora del área de bazar, estoy con apoyo de las muchachas, cualquier duda que tengan ellas, o con los clientes, descuentos, cualquier inconveniente que ellas no puedan solucionar, por eso estamos aquí, Francisco y yo. Lourdes y Paqui ya nos hicieron una introducción de que hay promociones para este buen fin. ¿Nos puedes explicar cuáles son esas promociones? Sí, claro que sí. En el área de boutique hay mercancía seleccionada que tiene descuento del 50% de descuento, mochilas, bolsas, que tienen descuento del 25% hasta el 30% de descuento, hay ropa seleccionada con el 50%, hay ropa que no tiene descuento, pero su valor es de 10, 15 y 20 pesos. ¿Y nos puedes recordar la fecha de que va a durar esta promoción? Sí, es a partir del día de hoy, jueves 11 de noviembre, hasta el domingo 14 de noviembre, aquí vamos a estar estos días esperándolos con el buen fin, con una gran causa. Ahora que mencionas esa gran causa, ¿a qué te refieres con esa gran causa? Todos los artículos que adquieren los bienhechores, porque así se les dice a todas las personas que vienen a visitarnos, todo el artículo que adquieren es un donativo que ellos hacen a Cáritas. Nosotros no lo manejamos como se manejan en las tiendas que son compras, no. Todo es un donativo que esa labor que está haciendo el bienhechor obviamente va a parar a las personas menos favorecidas de la sociedad. Entonces, todo lo que se adquieren aquí en el bazar, todo es un donativo. Muy bien, entonces ya lo saben, una compra con causa. Qué mejor que aparte de que llevas un producto para tu casa, un producto para tu beneficio, al mismo tiempo ayudas a los demás. Entonces, pues esa es la gran invitación que también hace Cáritas. Sí, también visiten el área de muebles, también en muebles tenemos descuentos, línea blanca, electrónica, tenemos Villa Navideña, línea blanca electrónica tienen el 50% de descuento, mercancía seleccionada, pero ustedes sin ningún compromiso pueden preguntar. ¿Algún teléfono, bueno, que también se puedan comunicar? Sí, claro, es 477-713-3301, extensión 112. Muy bien, muchas gracias, Fanny. De nada, buen día. Y pues los esperamos aquí en Cáritas, dense prisa porque como pueden ver, ya hay gente llegando, no se le van a llevar su producto favorito. Los esperamos. Gracias. Bueno, continuamos aquí, amigos de Semanario Gaudium, con el hermano Elías. Mi hermano, no sé si nos pudiera explicar un poquito sobre lo que es la medalla de San Benito, por favor. Ah, claro. Sí, la medalla de San Benito, bueno, es un sacramental que se utiliza como modo de protección y bendición de parte de San Benito. La parte frontal de la medalla tiene varias siglas, si te has dado cuenta. Son siglas que están en latín, cuyo significado, te lo digo en español, dice, vete, retírate, Satanás, no me incites cosas vanas. Son malas las cosas que tú gustas, esos venenos, bébelos tú mismo. En la parte de hasta arriba de San Benito dice la palabra Pax, es una palabra completa que significa paz. Y luego en la cruz, dice, la cruz santa sea mi luz y no sea el dragón Satanás mi guía. Y luego en esa misma cruz tiene en las esquinas las siglas cruz del santo padre Benito. Sirve para protección contra espíritus malignos. A mucha gente le ha causado también milagros como de sanaciones, de prevención, por ejemplo, en accidentes catastróficos donde han resultado con vida ante cosas increíblemente así como feas, de choques muy tremendos con las medallas de San Benito. Y hay un librito de la medalla de San Benito incluso donde se publican varios milagros sobre San Benito. Y la parte de atrás de San Benito donde viene San Benito completo, ahí hay una invocación a San Benito para que la persona que utilice la medalla de San Benito en el día de su muerte sea asistido por San Benito para que tenga una buena muerte. Esto debido a que San Benito murió de una manera muy hermosa. Entonces, por eso se pone esa invocación de San Benito. La muerte de San Benito ya cuando San Benito estuvo en dos monasterios, primero fundó uno, después de su época de ermitaño en una cueva fundó un monasterio, el monasterio de Zubiaco. Después de ahí hubo algunos problemas con un sacerdote cercano a ese monasterio que a él lo llevó a irse a otro monasterio que es Monte Cassino. Esos monasterios actualmente están vigentes y tienen vida de monjes en Italia. En Monte Cassino ya fue donde él murió. Él cuando murió previamente había ya previsto el día de su muerte. Él tuvo una hermana, una hermana se puede decir que muy cercana a él durante toda su vida, Santa Escolástica. Primero murió, San Benito ya prevía su muerte y mandó abrir un sepulcro para él, pero antes se le anticipó a su hermana. Entonces, primero murió su hermana y él mandó a sepultar a su hermana en el sepulcro que él había abierto para él mismo. Y después ya mandó a abrir otro junto al de ella y cuando murió San Benito él ya se sentía muy mal, estaba en su celda y pidió a sus monjes que lo llevaran al oratorio del monasterio. Él fue al oratorio y de pie sostenido por sus monjes cantando alabanzas al Señor, recibió el viático, es decir, el sagrado cuerpo del Señor y así fue como expiró de pie cantando alabanzas sostenido por sus hermanos del monasterio. Ahora, la medalla de San Benito no la hizo brevemente San Benito. La medalla de San Benito se hizo mucho tiempo después de su muerte en un monasterio en Alemania debido a que en ese pueblo donde existía mucha brujería y cosas así feas, los monjes de esa comunidad, de ese monasterio, confeccionaron, fueron confeccionando los primeros rasgos de la medalla y de ahí después se propagó progresivamente ya como un sacramental para la iglesia y tiene indulgencia papal de uso autorizado por la iglesia. Ustedes como monjes ¿qué recomiendan a las personas precisamente en este tema del combate con el diablo, el combate con Satanás? Bueno, o sea, la recomendación era de todo cristiano que debemos vivir una vida auténticamente cristiana, me refiero a una vida de constante oración, una vida sacramental, o sea, no dejar la confesión o dejar la comunión en la Santa Misa por supuesto, o sea, asistir a la Santa Misa y el rezo del rosario y el uso de los sacramentales también ayuda mucho, el agua bendita, sal exorcizada, las medias de San Benito y que se prevengan de lugares, personas, cosas que sepan que pues pueden traerles un peligro como jugar cosas equivocadas, ouija o juntarse con gente que tiene devoción a la Santa Muerte o cosas de esas, pues evitar todo eso que es donde pueden recibir un ataque más fuerte de esto, ¿no? Ustedes como especialistas más en el área espiritual, ¿hasta dónde llega de alguna manera Satanás y la tentación y todo esto y hasta dónde es también deber del cristiano precisamente así como no caer en esto? Pues mira, ilustrando desde la propia tradición benedictina lo que tú me estás preguntando, el único relato que tenemos sobre la vida de San Benito es un relato que se llama Los diálogos de San Gregorio escrito por San Gregorio Magno que fue el primer papa monje casi contemporáneo de San Benito en el tomo 2 de este libro ese tomo lo dedica totalmente a San Benito y hace una reflexión teológica muy hermosa sobre lo que me estás preguntando sobre la tentación San Benito tuvo una tentación muy fuerte primero vivió en una etapa en su cueva donde en esa cueva él ya estaba viviendo la vida espiritual en la búsqueda de Dios y le llegó mucho el recuerdo de una mujer en su vida que se dice que estuvo a punto de dejar la vida monástica pero él para evitar la caída en la tentación dice que se tiró a una zarza llena de espinas se revolcó en ella y dice San Gregorio Magno que quedó tan herido de su cuerpo que después de eso ya nunca fue otra vez tentado en el alma por la tentación de la carne ahora hay una reflexión teológica detrás de este relato que te estoy diciendo y el mismo San Gregorio Magno después lo desarrolla que dice que la tentación primero llega como algo exterior a ti porque San Benito cuando se habla de esta tentación dice que primero llegó un pájaro un mirlo que empezó a revolotear sobre su cabeza y después la tentación fue progresando hasta que él ya se tiró a la zarza entonces este mirlo representa la tentación cuando llega a ti puede llegar por medio de los sentidos por medio de algo externo y después de eso si tú ahí dices que no pues la tentación se va a retirar pero si tú la vas después pasando a un nivel más interior es decir después de la visión la pasas a tu mente y empiezas a maquinar la posibilidad de hacerlo ahí es donde el cristiano fortalecido por la oración fortalecido por su fe por los sacramentos es donde tiene que decir no antes de que vaya pasando porque si una vez después de que pasa llega exteriormente pasa tu mente y la empiezas a anidar en tu corazón pues ahí lo que va a pasar es que realices la tentación que te venga la tentación de la carne del robo de cualquier otro tipo soberbia lo que sea de tentación entonces pero que es lo que nos previene más de la tentación es una vida de constante oración la persona que ora realmente y está en constante oración se agudiza su conciencia del pecado sabe distinguir más entre el bien y el mal sabe cuando algo es tentación entonces le pone un freno antes de que eso llegue a realizarse más o menos a grandes rasgos por ahí ok hermano otra pregunta las personas que están viendo este programa pueden venir al monasterio pueden pasarse aquí unos días bueno pues la orden de San Benito efectivamente en su misma regla de San Benito él previó que en todos los monasterios hubiera hospederías para peregrinos que anduvieran pues andando por ejemplo andantes andaban de un poblado a otro y tenían que hacer morada en algún monasterio que pudieran hacer morada en los monasterios San Benito lo previó desde su época y a raíz de eso los monasterios actualmente seguimos conservando esa tradición y ahorita ya lo enfocamos más a modo de retiro espiritual entonces nosotros tenemos una hospedería donde podemos aquí hospedar un cierto número de gente ahorita algo restringido por la cuestión de la pandemia pero si estamos recibiendo donde pueden venir hay que hacer unos días donde participan de nuestra oración les proporcionamos los alimentos y la posibilidad de que si alguno necesita por ejemplo una confesión o un poco de dirección espiritual pues ayudarles un poco en ese ámbito entonces sí sí lo podemos realizar ¿a dónde se pueden contactar? ¿a dónde los podemos seguir? si tienen redes? ¿cuál sería la línea de contacto? bueno tenemos un correo electrónico de hospedería en el monasterio se llama hospedería en la soledad todo junto hospedería en la soledad arroba gmail.com ahí pueden pedir informes sobre retiros también hay nuestro número telefónico de la casa del monasterio que es 415 15-155-84-40 ahí también pueden llamarnos para pedir informes sobre hospedería o alguna otra intención necesidad que tengan sí ¿buscas material para profundizar en tu fe? visítanos librerías del CEDEC con nosotros encontrarás todo lo que necesitas para educarte en la fe encuéntranos en la ciudad de León en Pedro Moreno número 712 zona centro a espaldas del templo expiatorio y en la ciudad de Guanajuato en la calle Manuel Doblado número 19 letra B en zona centro librerías del CEDEC libros material catequéticos litúrgico y muchos más bien amigos pues continuamos aquí por este recorrido por el monasterio he de decirles que ahorita fuera de cámaras el hermano nos decía que nosotros sí estamos adentro del monasterio en la zona de clausura entonces pues lo poco que están viendo en la toma es el monasterio propiamente hermano sí así estamos en la clausura en la zona de clausura que quiere decir que no entramos los de afuera bueno en esta ocasión sí estamos adentro por una invitación especial continuamos continuamos aquí en el monasterio amigos de seminario Gaudium hermano Elías nos podría decir qué es lo que busca el demonio el demonio principalmente busca separarnos de Dios de una u otra manera busca que el ser humano se separe de Dios y como lo hace pues sembrando división división primero en la propia persona o sea el demonio o la palabra diábolo es una palabra derivada del latín el diábolo que es división entonces busca dividirnos dividirnos de nosotros mismos es decir como enojarte contigo con lo que te rodea enojarte con Dios y separar separar dividir dividir de lo que quiere Dios que quiere que vivamos en comunión en unión personal con Dios con todo el medio que nos rodea entonces esa es la obra que quiere hacer alejarnos de Dios y también de nuestros hermanos que nos rodean ok y bueno ya entrando un poquito al tema que es lo que podemos entender o que es el exorcismo porque sabemos que o nos han dicho que es cuando un demonio entra a tu cuerpo y se apodera de él pero en realidad que es un exorcismo bueno como bien lo dijiste efectivamente o sea es una acción que hace un sacerdote instituido por la iglesia para poder expulsar un espíritu maligno que haya entrado en el interior de una persona que eso está constatado que existe y desgraciadamente últimamente hay muchos casos así entonces por medio el sacerdote lo hace por medio de oraciones de imprecaciones donde pide el auxilio de Dios de los ángeles de los santos de la santísima Virgen María para ayudar a esta persona a expulsar al demonio hay algún ritual que la iglesia ha ido confeccionando con la historia el ritual propio del exorcismo pero hay una derivación que también ese mismo ritual ha tenido desarrollos y hay personas que también sacerdotes hacen el exorcismo no solamente enfocado estrictamente a ese ritual pero siempre es con oraciones y Jesús lo dice en el evangelio en alguna parte hay demonios muy fuertes que solamente con oraciones y ayunos salen de las personas pero eso es expulsar al demonio de una persona hermano y como somos periodistas pues por ahí nos llegó un rumor de que aquí en este monasterio se practicaban exorcismos ¿qué nos puede comentar al respecto? bueno gracias por preguntarlo mira efectivamente un monje y la vida de un monje no está directamente vinculada con la práctica del exorcismo bueno los monjes como siempre son personas que tratan de hacer oración y viven en un estado de oración más permanente son muy buscados para esta finalidad pero no en todos los monasterios y todos los monjes realizan exorcismos nosotros en este monasterio en concreto no realizamos propiamente exorcismos lo que hacemos es que a las visitantes a la gente que viene aquí les damos una bendición con una reliquia de San Benito de primer grado en la cual pedimos con la intención de San Benito su salud su bienestar su protección y que algunas personas les ha ayudado en distintos ámbitos esta bendición pero no solamente a nivel de exorcismo también ha habido algunas personas que les ha ayudado un poco también en cuestión de salud en algunos elementos y así lo hacemos por ahí sí supe que hay una nota por ahí de otro medio que nos hizo una entrevista y que publicaron eso pero para aclararlo gracias por preguntarlo no nos dedicamos estrictamente aquí a hacer exorcismos siempre más bien recomendamos a la gente que en sus propias diócesis todas las diócesis deben tener un exorcista oficial nombrado por su propio obispo y les pedimos que vayan a sus propias parroquias si su párroco no lo es que pregunten en su diócesis quién es el exorcista de su diócesis para que lo puedan buscar y también nos ha ayudado mucho y mucha gente así ha encontrado la ayuda necesaria también ok sí porque el exorcismo como te decía o le decía hace rato es que solamente un sacerdote que esté con el permiso y la autorización propia del obispo lo puede realizar de hecho aquí en este monasterio nosotros no tenemos propiamente ese mandato por parte del obispo o permiso autorizado para hacer el exorcismo ok en Celaya en nuestra diócesis hay un sacerdote dedicado al exorcismo en Celaya muy bien ok bueno pues aquí hacemos una pequeña pausa para que no se vayan a perder el próximo 19 de noviembre la entrevista con un exorcista que nos va a explicar un poquito sobre todo este proceso continuamos ¿qué síntomas ustedes tienen para determinar que una persona sí tiene una posición? mira se ve por ejemplo tiene este aversión a lo sagrado ¿no? cuando le este hacemos que toque agua bendita aceite bendito un crucifijo escapulario rosario te invito a que no te pierdas la entrevista completa con el padre Juan Rodríguez Alba sobre el exorcismo el próximo 19 de noviembre a las 7 de la noche solo en Gaudium que están aquí a los lados porque el lambón está así esta imagen de quién es y lo que me decía que es la imagen de Nuestra Señora de la Soledad es propia de este monasterio mira esta es la capilla del monasterio todo monasterio tiene una capilla que sirve para el culto divino el monje de hecho es como una persona que se dedica principalmente al culto divino esto quiere decir que alabamos a Dios durante casi todo el día en distintos momentos lo que me preguntabas de estas sillerías que están en los dos lados del altar es el coro monástico nosotros siete veces al día venimos a esta iglesia a cantar alabanzas himnos al Señor que es la oración litúrgica del oficio divino en esta capilla bueno en la parte de atrás en el fondo ahí hay dos iconos del lado izquierdo al fondo está el icono de Nuestra Señora de la Soledad que es la patrona de este monasterio esta Nuestra Señora de la Soledad no es la misma que la Virgen de la Soledad como también se le conoce perdón la Virgen la Dolorosa que también se le conoce la Soledad no es esta la celebramos nosotros el 6 de septiembre y representa la vida solitaria de María una vida de oración de silencio una vida oculta semejante a lo que nosotros los monjes queremos vivir del otro lado está un icono de San Benito que es nuestro fundador y en el centro pues siempre el ámbito principal litúrgico de la celebración de la misa y de nuestra fe el centro es Cristo por eso el altar siempre está al centro con el crucifijo justo arriba del altar y en la parte aquí frontal de la iglesia está de nuestro lado derecho una imagen completa en talla de madera de nuestro padre San Benito nuestro fundador y del lado izquierdo bueno lo que me preguntabas del lambón el lambón siempre la ubicación no es estrictamente en algún lugar en las iglesias tú un día irás a otras iglesias y los verás en distintas formas tamaños y ubicaciones nosotros lo pusimos aquí a modo de distribución de las áreas para que tenga una buena justo al frente una buena audición los lectores de la palabra de Dios tanto a mitad para el coro de los que estamos en la sillería los monjes y los fieles que están de este lado por eso está ubicado ahí en medio más o menos del espacio litúrgico entre el presbiterio y los fieles las dos imágenes que tenemos en estos pilares son iconos en el lado izquierdo es el icono de San Benito perdón, perdón el icono del profeta Elías en otro lado está el icono del profeta Ezequiel y en las partes de ahí atrás está al fondo atrás de la derecha está el icono de San José con el niño Jesús y en la parte izquierda está el icono de David el rey David hace rato usted nos hacía una interpretación muy personal acerca de de este arco y de lo que para usted representa esta capilla yo siempre que he entrado a esta iglesia y cuando estoy de esta parte de los fieles para mí representa esta iglesia como una especie de anfiteatro o un teatro de la manifestación divina de Dios por eso está en alto de parte o sea viéndola desde el lugar de los fieles está en esos escalones en alto y este arco este arco en piedra que divide las dos áreas del presbiterio y de los fieles es como a partir de aquí hacia el fondo se está representando algo divino muy anteriormente los griegos utilizaron el teatro también como una catarsis el teatro también era una catarsis donde la catarsis entonces es una terapia como de sanación y utilizaban el teatro como para sanación como para una catarsis entonces esto es algo pero semejante a eso pero elevado al ámbito divino litúrgico donde Jesús mismo se hace presente en las especies eucarísticas cuando se consagran en el altar y se da a los fieles y todo eso se ve representado en este lugar y entonces uno lo puede aquí como percibir como esta de teatro catártica pero que no nada más es una obra de teatro como una actuación sino como algo real que está sucediendo ahí ok sí muy interesante muy bien continuamos y así hemos llegado al final de la visita que semanario Gaudium realizó al monasterio de Nuestra Señora de la Soledad en San Miguel de Allende y nos despedimos con este hermoso regalo el rezo del santo oficio de parte de los monjes benedictinos Amén 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 con este hermoso lo santo es tu victoria Amén 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 De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos El Dios que es fuerte de esa paciencia y de ese ánimo, os conceda tener un mismo sentir entre vosotros, según la mente de Cristo Jesús. Así como un mismo corazón y una misma boca, daréis gloria a Dios y Padre de nuestro Señor en Jesucristo. Por eso acopióos amigablemente unos a otros, como Cristo los acopió para la gloria de Dios. De la carta del apóstol. Amén. 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 Amén.